¡Seguimos con una historia emocionante! ¡Guapa! ¡Hi! ¡No llores! ¿Qué pasó? Está toda mi familia. ¡Ahhh! Hola, mi nombre es Dilan Azarela Ortiz. Ya sé que el nombre Dilan es de hombre, pero así me pusieron mis papás. Tengo 22 años y vivo en Corona, California. Vivo con mi esposo. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera, trabajo en una clínica de urgencias. ¡Eso sí es un trabajo! ¿De urgencias? Sí. He venido a... Tengo talento, mucho talento, porque yo siempre he visto el show desde que empezó y siempre digo, todavía no estoy preparada y ahora siento que, ok, ya. ¿Te tocó algún caso que digas, yo con esto no puedo, de plano no puedo, sangre o algo así que digas, no? No. De hecho, a mí me gusta todo eso. Tírala. Es que ir a Estados Unidos, le hace falta precisamente eso, que los doctores tengan vocación, porque hay una gran cantidad de doctores que se hacen doctores nomás pensando en el dinero que se genera, ¿no? Y todos están sin vocación. ¿Verdad? Ahora lo que quiero es brillar como una estrella. Quiero ser la próxima estrella de Pepe Garza. Él comentó que él estaba buscando a una mujer para lanzarla como cantante. ¿Y esta mujer sueña? Y yo después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué me hace tanto mal? ¿Sí? ¿Tú por qué la diste, fuera? Yo porque en el principio sí se escuchó desastroso, pues sí, o sea, sí fue como una emergencia, así desde la estrella de Magia, ahí a la... Al lugar y... Pepe, antes que me digas que canto mal, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, claro. Yo te lo doy a ti. Gracias. Échale ganas, échale ganas. Hiciste muy bien, tienes unos recursos bien bonitos que yo admiro. Me gusta cuando bajas las notas y ya después si le bajas, me gusta, me gusta. Y yo creo que le debemos dar la oportunidad. Muchas gracias. Pues no, hay que tomar en cuenta lo que dice Ana y Pepe, pero sí tuviste momentos muy bonitos y me voy a quedar con eso, así que te voy a dar mi pase. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que le da en su corazón? Mi corazón me dice si tengo que ser sincero. A ver. Y aunque la verdad no va a ser muy popular lo que voy a decir. ¿Qué pasó? Que le dé el pase. La mitad de la canción le hizo muy bien. Está bueno, está bueno, ya está bueno. Pues yo tengo que estar enfocado en unas cosas. Me voy a preparar. Échale. Perfecto. Adelante, gracias. Hola a todos. Sí. Sí. Dill it, dill it, dill it.